... Okay ya de saci no morir Eche mas por aqui se puede bajar No se puede deslizar Este man es como que no conoce el mapa del fortnite che Esu tu ves? viste? viste? hay te paso algo? eso no? Viste? Ui su que puta casi me mato jahhh bueno eso nos da guárdalo compadre es jesús X2 Jesús tírame como si fuera una гоlla ah pero ya para que la grieta para que es amarillo francazo, no se porque siento que va a ser un francazo a eso eso esta jodido nada nada bendita bueno y oliva de escudo tambien yo tambien danio viste no conoces el mapa y cule marini no conoces el mapa de postaxi y la marica se cayo se me cayo jajajaja me calculo el perro